¡Muy buenas! Buenas y bienvenidos Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de la escuela de estanques online Espero que se me escuche bien porque tengo que tener el motor encendido Porque es la forma de que el estanque funcione Y aunque he ido a quitarlo, mi vecino tiene puesto música fuerte El problema no es que se escuche la música de fondo en el vídeo El problema es que cuando se escucha música de fondo en el vídeo me saltan los derechos de autor Me salta la alarma del copyright de YouTube y no me lo puedo permitir Porque me pondrían un strike y me podrían eliminar los vídeos y hasta el canal de YouTube Así que lo siento mucho, mejor con ruido Voy a ver luego si se escucha bien y si no se escucha bien Pues elimino el vídeo y lo vuelvo a hacer He empezado el proyecto de la escuela de estanques online en YouTube Y me habéis dicho muchos Muchos que he cometido muchos errores con el ciclado Con el tema de apagar el motor por las noches O sea, de no tener la cascada funcionando constantemente Sois muchos los que entendéis muchísimo de acuarios Y de temas de filtración de colonias de bacterias y tal Pero no sé cómo decirlo sin que suene a grosero Pero es que estamos hablando Yo tengo un acuario en casa, yo tengo un acuario en el piso Y por supuesto el agua se mantiene cristalina los 365 días del año Sin mucho esfuerzo Tiene un pequeño filtrito detrás en un acuario compacto Que lo tiene todo en una pieza, supongo que los conocéis Y el agua está siempre perfecta Los parámetros del agua están perfectas La cristalinidad del agua es perfecta Y no tiene ningún problema No tiene ningún mantenimiento Cambios de agua cada unas cuantas semanas No sé si un mes o más Pero bueno, un acuario es muy fácil de mantener Están todos muy estudiados, muy pensados Y ya os digo, incluso un acuario barato Que viene totalmente compacto en una pieza nada más Y lo tiene todo integrado O sea que, súper sencillo Limpiar una esponja Limpiar la bombita Luego el tema del agua Muy fácil Súper sencillo El problema del estanque Es que en este caso son 22.000 litros de agua Puestos al sol ¿Entendéis? 22.000 litros de agua Y aparte no es como el acuario que tengo en casa El acuario que tengo en casa Tiene 4 o 5 peces Así Así de chiquititos Y claro, eso prácticamente no produce residuos La comida a la justa Ya sabemos que hay que comer lo que se puedan comer en pocos minutos Varias veces al día Los desechos de los peces son muy poquitos En los temas de amonio del instalator no hay problemas Pero Este es un estanque, repito De 22.000 litros 22.000 litros de agua Imaginaros O sea Si tenéis un acuario de 100 litros Pues tendría que tener 220 acuarios como ese Para llenar este estanque Y aparte Los peces que hay aquí Aparte que son muchos Porque crían No solo hay Golfing, Cometa y Chukunkin Un tamañito de 25 20-25 centímetros También hay Carpaz Koi Hay alguna ya Vamos Hay muchas que pasan de los 40-50 centímetros Hay alguna que pasa de los 60 O sea Son peces así De grandes Que no lo puede abarcar con las dos manos Y caga como un gato O sea que Es complicado Es complicado Eso es complicado Entonces El Mi idea en principio Cuando yo hice el estanque Bueno Vamos a empezar por el principio Yo tengo una serie de handicap Creo que el problema De mi De la confusión Que se está creando en este término Es que yo no he explicado Cuál es mi situación Mi situación es que Esto es una finca rústica Aquí no llega ni la luz Ni el agua Entonces tengo que tener Ese motor ruidoso Encendido Cuando yo estoy aquí Porque estoy regando Porque tengo el El motor funcionando Para que el estanque funcione Para que la piscina filtre Para tener luz eléctrica dentro Cuando estoy grabando He puesto la La ventanita La cierro Y he hecho una puerta De corredera De policarbonato Que es transparente Para que entre la luz Y poder grabar Con el mínimo ruido posible Y con El foco Y Y con mi Si tengo que poner Cargar el móvil Lo que sea Entonces La filtración La filtración mecánica Mecánica Del estanque Está funcionando Másimo 5 o 6 horas diarias Másimo Lo normal son 4 Entonces claro El problema es que yo no tengo luz Y el problema es que no tengo agua Por lo cual entender Que es imposible Que tenga funcionando Esto 24 horas En el caso Que tuviera placas solares Podría poner a funcionar 24 horas Los aireadores Porque el compresor de aire Está de 400 vatios De 500 vatios La bomba del estanque Que mueve todo el agua Por el UV Hasta la cascada Esos son 9.000 vatios Creo O sea Es una locura Es imposible Mi motor Es muy pequeño Para eso Entonces 9.900 Me he pasado un montón 900 vatios Creo que No Ya serían 1300 vatios Y Si tuviera placas solares Se las comería En un rato No duraría 24 horas Aparte Que las placas solares Aquí son Un tesoro Y quien las pone Se las suelen Pues eso O sea No puedo poner placas solares Quiero poner un sistema de batería En el motor Para grabar En el estudio De grabación Lo voy a grabar En el estudio De comercio Y Y tener por lo menos El aireador funcionando Que gasta poquito Y así hay un movimiento constante De todas formas Una vez conocido Cual es el handicap Que tengo aquí Que es muy grande Y muy importante Aparte De que estamos En una zona De 300 días De sol al año Estamos en A 13 de noviembre ¿No? Estamos a 13 de noviembre Ahora mismo Estaba sin camiseta Me la he puesto Por vuestra salud mental Y llevo Pantadón corto O sea que Estamos en pleno verano Prácticamente A 3 de noviembre O sea que Es un sitio Donde tenemos 310 de sol al año De sol fuerte Y viento seco Y viento seco Zona de viento También O sea que Todos son problemas Entonces yo tengo Que adaptarme A esa serie De problemas Que tengo Con mi estanque Mi idea Al principio Cuando empecé A interesarme Por el tema Del estanque Porque yo antes Tenía Un bidón De 500 litros Desde el que regaba Y ahí tenía Unos cuantos pececitos Porque me gustan Los peces Mi idea Era hacerlo Totalmente Con un bioequilibrio Solo con plantas Solo con peces Eso sería Perfectamente factible Si Y solo si Tuviera Peces pequeños Tuviera Cometas Tuviera Caras Subnormales Tuviera Subunking Si yo tuviera Solo eso Podría tener El estanque Perfectamente Como está ahora mismo Plantado Sin ningún tipo De movimiento Se acumularía Lodo en el fondo El bul Famoso Y probablemente Saldrían Algas filamentosas Pero El estanque Probablemente Bueno Probablemente Los peces Podrían vivir Perfectamente En esa agua Estancada Solo con La cantidad De plantas Que tienen Habría un bioequilibrio Porque es un estanque Grande Son Ya os digo 22.000 litros De agua El problema Es que He metido Koi Carpa Koi Muy grande Ya Bueno No es que la haya metido Muy grande Es que crecen Pero vamos Ya he traído Alguna grandecita Y Y claro Las Koi Tienen unas necesidades De oxigeno Mucho más grandes Por eso Tengo Un compresor De 16.000 litros De aire a la hora Con 3 difusores Como este Estas que es muy largo Tienen Un difusor En cada extremo Y otro en el centro Entonces Eso le da mucho Movimiento al agua Aparte Tiene la cascada En el otro extremo O sea El agua está muy oxigenada Durante las 4 horas Que está El 4, 5, 6 horas Que está el tanque Funcionando Ya os digo Por la cascada Y por los 3 difusores De 16.000 litros La hora Ese tanque Iría bien Con 4.000 litros Pero 4.000 litros Funcionando 24 horas Por eso Yo le meto 16.000 en menos tiempo Que no es lo ideal Pero Sirve A la vista Hasta que los peces Están perfectos Lo único Que no puedo Acabar con el agua verde Así de buenas a primeras Estoy ahora mismo Pensando en hacer Una especie De tratamiento De choque Cubriendo La totalidad De la superficie Del estanque Con plantas flotantes Durante una temporada Larga Para que eso Vuelva al agua Que está debajo Cristalina Una vez que el agua Está cristalina Pues ya Quitar una parte De esa capa Superficial Aparte Esas plantas Crecen súper rápido Y consumen Todo el nutriente Así que Con esto Quiero deciros Que muchas gracias Muchísimas gracias De corazón Por darme tanta Información Sobre todo Los que entendéis Muchos de acuario De colonias bacterianas De filtración De pH De nitrito De nitrato De amonio De toda esa Tecnicismo Que yo Me voy Aprendiendo Poco a poco Pero en el tema Del estanque Este estanque Está pensado Para hacerlo De una forma Mucho más naturalista O sea Está pensado Al contrario No un estanque Con filtración Mecánica Biológica UV Clarificadores Que se apoye Un poco en las plantas Este estanque Es un estanque Prácticamente natural Con una ayuda De filtro mecánico Y del UV Aparte de los aireadores Para el tema De la oxigenación De las carpas COI Este estanque Y esta escuela De Monsai Online Es De mucha ayuda Para quien Como yo Tenga un estanque En una finca Sin recursos En una finca Donde no hay luz eléctrica Donde no podemos tener Una gran tecnia Si yo aquí tuviera luz eléctrica Podría poner Un powersip Podría tener calmes Funcionando Podría tener unos filtratos De muerte Podría no tener plantas Tener Por ejemplo La piscina Que eran 35.000 litros La piscina Con la superficie limpia Y el agua perfectamente cristalina Lo mismo que se mantiene El agua cristalina Con el cloro Y con la filtración Que se le hace A la piscina En este caso Sin el cloro Pero con el UV Y con unos filtros Muy potentes También podrían mantenerse También hay que tener en cuenta Que la piscina No tiene nadie Que vaya echando desechos Dentro Al menos que yo me entere Porque si no Los reviento Es broma Es broma Que los reviento Verdad Entonces Este estanque Es un estanque Donde se Está consiguiendo Un bioequilibrio Pero aparte Hay una pequeña ayuda De UV Y de filtración mecánica A través de la bomba De 13.500 litros Y el filtrazo Así que con esto Yo creo que me faltó Por explicar al principio Que yo tengo aquí Una serie de limitaciones Muy importantes Y por eso la gente Se escandaliza ¿Por qué no tengo El filtro funcionando Todo el día? ¿Por qué no puedo? No puedo El motor se quema Y mi bolsillo arde Así que por eso Va a funcionar a gasolina Y chupan unas pocas Un abrazo Y hasta el próximo video